Soy de Coma, vengo de España y bueno me dedico a la pintura en la calle, arte urbano, hago serigrafía, grabados y diseño gráfico. Empecé haciendo graffiti, luego estudié artes gráficas y a partir de ahí pude unir las dos cosas y ahora esa es la obra que estoy haciendo ahora mismo. Me ha llamado siempre la atención, pues como dije, de pintar en la calle, de empezar haciendo grafitis y letras. A partir de ahí he ido desarrollándolo para poder hacerlo en formato grande. Nunca me ha atraído mucho lo que es un lienzo. Ahora sí estoy trabajando más obra de estudio, pero me sigue gustando mucho trabajar en grande, que no haya un límite, que no haya un marco cerrado, pueda expandir mi obra.